Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Aquí continuamos desde el puerto de Maracaibo haciendo entrega a todos los operadores portuarios de su identificación para ingresar a la zona portuaria para realizar sus trámites, para garantizar la seguridad en todas nuestras instalaciones. Agradecido con Bolivariana de Puerto que ahora como identificación para el personal autorizado al ingreso de Bolipuerto y documentos para ingresos de maquinaria pesada a Bolipuerto. Lo importante de los carnets es que brinda seguridad y control. Muy agradecida con Bolipuerto ya que esto ayuda en el proceso del ingreso, tanto el personal como el vehículo. Bolipuertos, una oportunidad para el futuro.